Ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y ahora toca el turno amable siempre de el alimento saludable de la semana, doctor. Fanfarrias, William Flores, por favor. Este es el único noticiero a nivel planetario que una de sus noticias centrales es un alimento saludable. Claro, si más del 90% de la población está enferma, tenemos que dar buenas noticias. Y nadie nos está pagando por anunciar este, nadie. Bueno, pero además, aunque no, bueno, no, nadie nos ha ofrecido nada. ¿A quién? A mí no me han dado nada. No, pues a mí menos. ¿Cuál es el alimento saludable, licenciada? La uva roja. ¿Y por qué le tendrían que pagar? Pues porque normalmente todo lo que anuncias en la tele... Cuesta. Cuesta. Pero aquí, pero aquí todas las frutas, verduras y semillas se anuncian gratis. Gratis. Así que venga, si tiene algo que ofrecernos, venga. Pero ¿qué le parece? Acomoda el kilo. ¿Qué le parece si vamos a ver la cápsula, doctor? Vamos a oír con toda calma todas las bondades físicas, químicas, nutricionales, energéticas, antioxidante de la uva roja. Y regresamos. Las uvas de color oscuro son ricas en antioxidantes del tipo flavonoides, con una concentración del 5%, principalmente quercetina, caenferol, luteolina, entre otros. Además de ácidos orgánicos como el tartárico, málico y succínico. También es rica en otros antioxidantes del tipo de las anthocyanidinas, como el galocatecol y catecol. Por la presencia de este tipo de compuestos químicos, el Instituto Nacional de Cancerología recomienda su consumo para prevenir el cáncer y como parte de la dieta, de manera complementaria en los tratamientos de los más variados tipos de cáncer, pues el consumo de 100 gramos de uvas rojas proporcionan 739 unidades para la eliminación de los radicales libres y las uvas deshidratadas. También en 100 gramos proporcionan 2830 unidades y se recomienda consumir un total de 3000 unidades cada día para prevenir y tratar cáncer. Por cada 100 gramos, la uva nos proporciona 79 kilocalorías, 90 gramos de agua, grasa 0.1, proteína 0.2, fibra dietética 1.3, carbohidratos 7, una mezcla de varios azúcares, entre ellos la glucosa, así que las personas con diabetes deben de consumirla con prudencia, pues la uva roja tiene un índice glicémico de 46 y las pasas de 64, así que se recomienda vigilar los niveles de glucosa y que estos se encuentren entre los 70 y los 100 miligramos por decilitro, en ayunas y dos horas después de cada alimento. Por cada 100 gramos, la uva roja nos aporta vitamina A, 3 microgramos, vitaminas del complejo B, diamina B1, 50 microgramos, riboflavina B2, 40, niacina B3, 400, piridoxina B6, 110, ácido fólico B9, 4, vitamina C, 4 miligramos y vitamina E, .2 microgramos. También aporta otros antioxidantes, alfa carotenos 1 microgramos, beta carotenos 62, luteína 13 y ceaxantina 115. En lo referente a los minerales, 100 gramos de uva roja nos proporcionan calcio, 14 miligramos, fósforo 16, hierro .5, magnesio 6, selenio .7 microgramos, sodio 3 miligramos, potasio 180 y zinc 70 microgramos. Para prevenir en particular el cáncer de mama, se recomienda licuar las uvas rojas con todo y semillas, y tomar un vaso cada día con el desayuno. Para las cápsulas del alimento saludable de la semana se consultan varias fuentes, siempre a partir de las tablas de composición de alimentos mexicanos, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud de México. Oiga, ¿cuántos antioxidantes tiene esta uva roja? Lo cual quiere decir que no todas las uvas son iguales. No. La uva verde, casi blanca, esa no. Esa no. Los vinos, los vinos blancos, rosados, esos no. Nosotros solo vamos a recomendar la uva roja, casi negra, y un vino tinto, claro, no más de una copa, de vino tinto oscuro. Claritos, no. Claro, pues usted quiere brindar el día de su cumple, pues... Tómese lo que quiera. Tómese lo que quiera y brinde con un vino blanco. Pero si usted lo que quiere es salud con resveratrol, un antioxidante del vino, pues es un vino oscuro. Vino tinto. Pero yo quiero pensar que comerse las uvitas es mil veces mejor que tomarse la botella. Claro, claro. No, no, mejor cómase las uvas. Mejor vaya y compre un kilo de uvas al mercado, la más oscura, casi negra, la que tenga más semillas. Exacto, las uvas que ya hoy en día nos venden, que esa no tiene semillas. Semillas, no, esa no. Y todo el mundo se va sobre esas. Esa no. Debe de ser con la mayor cantidad de semillas. Y hay dos opciones. Las mastica y se las come. O las separa y nomás se come las uvas sin semillas, así muy sabrosón. Como todo el mundo y tira la basura de las semillas. Como todo el mundo. Pero luego echa todas las semillas a la licuadora, agrega otras uvas. Le puede exprimir un limón, ponerle tantita miel, licuar perfectamente y tomarse un agua de limón con uvas. Y con todas las semillas. Así, si es mujer, señora, tiene hijas, no desarrollarán cáncer de mamá. Primer punto. Segundo, va a prevenir cáncer y lo va a tratar. Claro, si ya hay cáncer de mamá, de ovario, de matriz, es un tratamiento complementario. Esto quiere decir que nos ayuda mucho más a nosotras las mujeres. Si estamos pensando que algún señor por ahí trae algún cáncer de próstata. Claro, pero también si el señor trae cáncer de próstata. O beneficia más a las mujeres. Beneficia más a las mujeres. Ahora, claro, se ha estudiado en cáncer de mamá por cancerología de Estados Unidos. En cáncer de próstata se ha estudiado el jitomate. En cáncer de próstata la semilla de girasol, la semilla de calabaza. Estas dos semillas las estudiamos en Chapingo. Pero si no mal recuerdo, yo he tomado cápsulas suyas que son de... De licopeno. Ah, no, de semilla de uva. Sí, nosotros en Chapingo procesamos la semilla, hacemos un extracto, lo pulverizamos y lo metemos en cápsulas. No es que no le diga que no se haga su agüita de limón como dice el doctor, pero si es así quisquilloso para los sabores, pues ya está ahí. Sí. Ahora, cancerología de Estados Unidos dice, cada habitante humano del planeta Tierra debe de comer 3,000 unidades de antioxidantes. 100 gramos de uva tiene 739. O sea, casi todo. Unidades antioxidantes. Y 100 gramos de pasas de uva roja oscura tiene 2,830 unidades de antioxidante para prevenir y tratar cáncer. O sea, señor, señora, hay que comer uvas en la familia. Claro. Y si en los abuelos, el tatarabuelo, el tío abuelo, la mamá, alguno tuvo cáncer, con mayor razón. Las nuevas generaciones traen los genes de esos cánceres. Además, yo me imagino que cuando comes lo que no debes, produces una oxidación elevada. Sí. Luego entonces, por lo menos para mitigar en algo, hay que comer por otra parte alimentos que sean antioxidantes. Así es. Es decir, eliminar los radicales que provocan mutaciones adentro de una célula y que la vuelve cancerosa. Claro. Señor, señora, coma uvas. Pues sí. Y lo dejamos en una pausa. Vámonos a una pausa. Va por sus uvas. Regresa. Y nosotros también regresamos.